Ya empezó la cuenta regresiva para el final. Y hoy... Tienes que irte, Roberto, por favor. Un desenlace inesperado. Josefina tenía razón. Tú conoces de cerca a Tony, ¿no? Mujercitas. Capítulos finales. Espero que tu maridito se entere de esto, baboso. Hoy, 9 y 30 de la noche en América.